La jornada de protesta, no solo del sector turismo, sino también de otro sector, a esta hora se está realizando en el patio Olmos. Todos los integrantes de las agencias de viajes, los autoconvocados y los que pertenecen acá, están vestidos de negro. Han venido con, inclusive, globos negros con la bandera argentina y con un montón de carteles que dicen vos querés viajar, nosotros trabajar. Bueno, ¿se puede decir que este es un sector que está de luto? Sí, estamos de luto. La verdad que no entendemos ya el gobierno nacional. Nos piden que nos juntemos con todos los actores políticos para que podamos consensuar en una ley de sostenimiento. Y hoy nos encontramos, después de un trabajo de siete meses, que se publica en boletín oficial, la ley, pero con el artículo que más interesaba, que era el sostenimiento y la ayuda económica al sector, fue vetado. Por favor, gobierno nacional, reglas claras. No podemos seguir jugando. Muchas familias dependen de esta actividad. Le voy a preguntar a Gustavo Peralta, el presidente de... No, Marcelo Mola. ¿Cuál es la realidad acerca de las ayudas que han recibido por parte del Estado? Las ayudas que han llegado de parte del Estado realmente son muy, muy pocas. No alcanzan. Si sacamos en cuenta el Aptur, en la cantidad de tiempo que llevamos, no alcanza ni siquiera a un IFE. Y hoy nos están convirtiendo en oficinas recaudadoras en todo el país. 5.600 oficinas recaudadoras en todo el país para buscar un impuesto que se suma al impuesto país a la percepción del 35% actual. Natalia Chamás. Sí, exacto. Estos de la agencia Chamás Viajes. Exactamente. Bueno, recién hiciste un discurso muy enojada diciendo que en realidad la realidad ha demostrado que ha caído por su propio peso los argumentos de por qué el sector no puede trabajar. Totalmente. Solo el 30% de los dólares que salen del país salen por el rubro turismo. La verdad que no entendemos por qué este sector está siendo tan castigado cuando es un sector que pretende ser, y si lo dejan, va a ser motor de la reactivación. Porque somos los que obtenemos los dólares genuinos, pero sin turismo emisivo tampoco va a haber receptivo, porque esto es un negocio, es una balanza que no va a estar equilibrada. Por lo tanto, el turismo no va a poder funcionar como un reactivador de las economías locales y regionales porque no nos lo están permitiendo. Bueno, ¿y cuál es la realidad que ustedes avizaron teniendo en cuenta que, por ejemplo, acá en Córdoba Capital se habla de que se esperan mil casos por día y que esto se podría mantener hasta noviembre, diciembre? Bueno, la realidad es que nosotros pretendemos volver a trabajar, que se organicen los protocolos a nivel nacional y provincial, que vuelvan las líneas aéreas, los vuelos, el transporte terrestre, que tengamos la posibilidad de trabajar. Aparte, necesitamos quizás un ATP, no del 50% en esta situación, que no podemos trabajar y que tenemos las puertas cerradas, que sea un ATP del 100% hasta que vuelva la actividad, y crédito que sea a tasa cero para los empresarios que dan trabajo y no están despidiendo a gente en este momento. ¿Ustedes van a seguir en estado de alerta? Seguimos en estado de alerta, vamos a seguir trabajando, hicimos una carta abierta para todos los gobernantes, para todos los senadores, diputados, y vamos a seguir trabajando en función de defender los puestos de trabajo y la apertura de las agencias de viajes. Muchísimas gracias, entonces, la palabra de los agentes de viajes autoconvocados y también de ACAP, que a esta hora están protestando en el patio Elmos, en una protesta muy riguosa que mantiene el tránsito cortado en una calzada, tanto sobre la raíz de el Sartén, como en el bulevar San Juan, alrededor de la fuente del transporte. ¡Gracias!